Bien, vamos a comenzar entonces nuestra instalación, no sin antes mencionarle que ya deberíamos tener listo pues obviamente nuestro desagüe, nuestro agujero de instalación, que para el caso de Colombia normalmente de la pared terminada al centro de este agujero tenemos entre 29.5 a 30 centímetros, es como el estándar en Colombia. Con esa medida nos permite dejar nuestro sanitario o tanque totalmente pegado a la pared. Si queremos que nuestro sanitario quede un poquito más despegado de la pared, pues le daremos un poquito más de medida. Ahora, cuando estamos realizando nuestra construcción, desde nuestro ladrillo la medida no es 29.5 a 30. Tenemos que tener en cuenta que vamos a poner un revoque o repello y una cerámica. Entonces probablemente esa medida puede ser 33 centímetros, 34 centímetros, dependiendo del grueso de nuestro revoque o repello y nuestra cerámica. Aquí quise hacer un vídeo rápidamente por si alguna persona quisiera hacer un cambio de sanitario en su casa y tenga los fundamentos técnicos necesarios para esto. ¿Listo? No sin antes pues volver a hacer hincapié que ya el agujero tiene que estar listo y para el que no lo sepa, desde nuestra pared terminada en Colombia es 29.5 a 30 centímetros. En cada país es diferente, me han comentado que sí, no sé qué tan cierto sea, pero por lo menos en Colombia es un estándar. Bien, para el caso del ejemplo quise poner mi sanitario contra la pared. Nótese que esa pared no tiene cerámica hasta arriba y los 29.5 a 30 centímetros es desde donde apoya nuestra cisterna o nuestro tanque de descarga o de almacenamiento de agua hacia el centro de nuestro agujero. Todos nuestros baños en Colombia tienen dos agujeros, bueno por lo menos la mayoría, habrá algunos de diseño que no lo tienen, pero lo normal es que tengan dos agujeros para poder sujetar por ahí unos tornillos. Ustedes me ven acá que estoy tomando la medida desde nuestro zócalo, rodapié o guarda escoba. Ahí no estoy midiendo 29.5 a 30, ahí estoy descontando ese centímetro que tiene nuestro zócalo, seguramente estoy midiendo 28.5 porque mi pared no tiene nuestra cerámica completa hasta arriba. En este caso está apoyado sobre la pintura y la idea es que es desde donde se apoya esa cisterna, nuestros 29.5 a 30 se toman desde la pared gris. Por facilitar medida lo tomo desde mi rodapié, sí, pero estoy descontando ese grueso. Bien, estoy instalando un elemento muy agradable pues que les quería mostrar, se llama brida de sujeción o de instalación, así lo conocemos en Colombia. Es un elemento de caucho, es muy simple, es muy básico, tiene cuatro agujeros, simplemente lo marcamos y hacemos unas perforaciones y eso sería toda la instalación. Este elemento tiene varias características técnicas muy interesantes. Una de ellas es que hay un sello perfecto entre mi sanitario y este elemento que nos permite que cuando hacemos la descarga no se nos va a salir el agua por los lados. Quiere decir que si vamos a realizar un cambio de un baño, lo podemos utilizar al momento en que lo ajustemos. No hay que esperar 24 horas, absolutamente nada. Fíjense lo simple que es, básicamente es cuatro agujeros con los cuales vamos a poner cuatro tacos de plástico y unos tornillos para sujeción. Ahí quiero hacer un hincapié importante. Esos tornillos, esta brida, la buena brida, aparte del buen material, tiene que tener tornillos de sujeción que sean en acero inoxidable. Eso es importantísimo para que esas cabezas no se oxiden y con el tiempo se nos suelte nuestro baño. Listo, téngalo muy en cuenta. Otro elemento a tener en cuenta, así rápidamente, nuestro sanitario tiene dos agujeros a cada costado. Nuestra brida la instalamos también, que nuestros tornillos queden simulando la misma dirección de esos agujeros para poder que haga un encaje. Eso es todo. Como se dan cuenta, ahí estoy poniendo mis tacos de plástico, son de color rojo para este caso. Qué bueno para que visualicen muy bien. Y sobre esos elementos, nuestros tornillos de acero inoxidable, ahí los pueden ver. Bueno, no ven ahí que son acero inoxidable, pero les cuento que sí lo son. Este elemento es maravilloso porque nos permite esto. Nos permite retirarnos un poco de la pared y corregir un poquito el desfase de este agujero. O sea, nos permite apretarlo un poco hacia un lado o hacia el otro y ajustar medidas. Ahí pueden ver, estoy instalando los dos tornillos. Estos tornillos son plásticos. Mi sanitario tiene dos agujeros que van a encajar perfecto. Nótese bien. Ya está. Eso es absolutamente todo lo que se hace. Y viene con dos elementos de sujeción que también son de plástico. Y a pesar de ser plástico, permite ajustarlos muy bien. No se dañan con facilidad. Permiten hacerle muy buena fuerza. Entonces, es muy simple. Básicamente, en este momento, con apretarlo un poco, ya tenemos la posibilidad de usar ese baño. Junto con el kit de esta instalación, vienen unos taquitos de goma que les acabo de mostrar. Básicamente, es para irlos introduciendo si el baño requiere darle un poquito de nivel. A veces no necesita. Nuestro piso está perfecto y lo apretamos directamente contra el piso. Yo prefiero usarlos porque prefiero que mi baño quede muy, muy bien nivelado. Eso para mí representa un poquito de comodidad. Y pues, dejarlo bien instalado para mí es fundamental. Pero si su piso está perfecto y no lo quiere usar, ajusten los tornillos lo suficiente hasta que este baño, WC, llegue a tope de piso. Eso es absolutamente todo. No necesitan hacer más. Simplemente ajustan lo suficiente y listo. Fíjense que en este momento tenemos unas fisuras o tenemos una fisura entre el piso y nuestro sanitario, tenemos una dilatación. Quiero volver a hacer hincapié en esto. Si quiere usar su baño ya, lo puede usar. El agua no se le va a salir. Para eso, nuestra abrida, ya nuestras piezas están bien sujetas y no van a tener problema de uso. ¿Por qué lo repito? Porque si la señora de su casa quiere cambiar su baño, lo puede hacer. No se van a quedar privados de usar este servicio. Es solamente ponerlo, ajustarlo y úselo de inmediato. No va a pasar absolutamente nada. No se le van a regar las descargas. No van a salir olores. Sin embargo, pues obviamente después de terminar, después de ajustar nuestro baño, vamos a sellar esta fisura. Por estética, porque si no la sellamos, cuando nos sentamos produce una especie de chillido o sonido porque está chocando nuestro WC con el piso. Lo más lógico es que sí le pongamos algo ahí. ¿Qué es ese algo? ¿Qué puede ser ese algo? Bueno, tenemos dos soluciones. Una es el mismo material con el que se rellenan las juntas de la baldosa o la cerámica. En Colombia se llama boquilla. Algunos le dicen lechada. Pero es material de rellenar juntas. Yo utilizo un poquito. Lo dejo bastante seco y lo voy apretando con el dedo, llenando esta fisura. Ahí lo van a ver. Entonces comienzo a apretarlo, introducirlo entre nuestro baño y nuestra cerámica de piso o baldosa de piso, como ustedes le quieran llamar. Básicamente es dejarlo muy bien lleno. Se va limpiando y listo. Eso es todo. Y la segunda alternativa es la silicona. Lo que pasa con la silicona es que son dos recomendaciones. Primero, que sea antihongos. Fundamental que sea antihongos porque de lo contrario se le va a poner verde. Y número dos, tienen que ponerle cinta a todo el contorno. Tanto del sanitario como del piso para que no hagan un empaste de silicona y se les va a ver feicio. Entonces es un poquito más de trabajo con la silicona, pero también se puede hacer. Entonces tenemos estas dos alternativas. Estos elementos, nuestra orilla de instalación y nuestra boquilla o relleno de juntas y nuestra silicona se consiguen supremamente fácil en cualesquiera el almacén que venda materiales de construcción. Así que, básicamente con esto pueden hacer una instalación de su baño. Aquí en este momento, por efectos de video, ya le instalé la manguerita de abastecimiento de agua. No era el caso del video mostrar eso, solamente la instalación como tal. Pero quería ver que, pues enseñarles que es una forma muy sencilla, muy rápida y son elementos que le permiten a cada persona hacer ellos mismos su propia instalación y darle uso de inmediato. Bien, espero que les sirva, espero que les sea de utilidad y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.